El Caballo Cerrero 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 Porque soy un guapanjero, dices que ya no te quieres Dices que ya no me quieres, porque soy un guapanjero Porque soy un guapanjero, dices que ya no me quieres Ay, amén, aunque te pierdes, pues también soy ganadero Que no se te sientas leches, a Marguay, ay, guapanjero Campeando por Campo Razón Y también donde hay espinas, y también donde hay espinas Campeando por Campo Razón Y también donde hay espinas, y también donde hay espinas Campeando en el Campo Razón Y cuando llego a ser razón, la vista sabe iluminar Delega de nuevo caso, el disco se quiere en China ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, quedó el caballito! ¡Ah, quedó el caballito! ¡Gracias!